En su última jornada de trabajo en la nación del sudeste asiático, la delegación cubana encabezada por el miembro del buro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz, constató la solidez de los lazos de hermandad entre ambos pueblos. Al intercambiar con el presidente del grupo parlamentario de Amistad, Laocuba, el jefe de gobierno expresó la satisfacción por las disímiles muestras de solidaridad a pesar de la distancia geográfica y cultural. Me motiva mucho los acuerdos que hemos adoptado, que todos van dirigidos precisamente a incrementar la cooperación y a incrementar la solidaridad de los dos países. Que sea usted quien dirija toda la solidaridad con Cuba, con el alto rango jerárquico que tiene, eso da una idea clara de la importancia que le da a las relaciones con Cuba. Por su parte, el doctor Chaleune Yapa Joer ratificó la voluntad de profundizar los nexos bilaterales también desde su rol como presidente de la Asociación de Amistad con la Mayor de las Antillas. Seguro con los resultados de esa vista vamos trabajando, impulsando para que las relaciones bilaterales de nuestro país tengan avance hacia otro nivel. Los miembros de la Asociación sentimos como los cubanos. Acompañado por la embajadora de la isla en esta nación de Indochina, el primer ministro dialogó con egresados de varias universidades cubanas. En el marco de esta visita sostuvimos un amplio intercambio con el primer ministro y balanceamos las relaciones entre los dos países y a su vez pudimos también identificar puntos para reforzar la cooperación y la solidaridad. Y dentro de ellos también se han identificado posibles intercambios comerciales para poder avanzar en asuntos que pueden ser mutuamente ventajosos para los dos países. En ese sentido, particularizó en un proyecto de asesoría técnica para la producción de arroz por parte de especialistas de la empresa agrícola PAMPED. Se refirió además a la visita realizada a la zona de desarrollo Saizeta, localizada en el corazón del nuevo subcentro de la ciudad de Vientián. Se trata de un proyecto cooperativo a nivel estatal que acometen los gobiernos de China y Laos, el cual es considerado uno de los más exitosos de la franja y la ruta. Previamente la delegación cubana rindió tributo al apóstol de la independencia José Martí ante el busto erigido en su honor en la escuela secundaria y preuniversitaria Amistad Laos Cuba. Estoy impresionado por tanto cariño y tan buena acogida y ver más, ver como más de 800 estudiantes y sus maestros rinden tributo a diario a la amistad con Cuba y a nuestro apóstol nacional José Martí. Continuaremos apoyándole y ofreciendo becas como gesto de solidaridad de nuestro país. Concluyó en Laos segunda etapa de la gira oficial del miembro del Buro Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz por Países de Indochina. Desde Laos, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.